Bienvenidos a nuestro canal, Dilovers. Si estás buscando formas de mantener a raya tus resfriados, aumentar tu sistema inmunológico y disfrutar de bebidas reconfortantes, te has unido al lugar adecuado. Comenzamos con las tres variedades. Jengibre con limón. Una infusión de jengibre y limón es una estupenda combinación de dos plantas extremadamente interesantes a nivel nutricional. El jengibre potencia el sistema inmunitario y ayuda a prevenir los resfriados gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Fortalece y estimula el organismo. Es antiinflamatorio y antiviral. Ayuda a combatir la fiebre, los estados gripales, las inflamaciones de la garganta y las alergias. En pocas palabras, el jengibre es tu mejor aliado para aumentar tus defensas. El limón es una increíble fuente de vitamina C. Tiene un alto poder antibacteriano, antiséptico y antiviral. Refuerza el sistema inmunológico y aumenta las defensas del organismo. Anímate a probar nuestra infusión GingerBank. Una rica infusión típica con jengibre, limón, naranja, hibisco blanco y polen de flores. Una excelente forma de reforzar nuestro sistema inmunitario y reducir los efectos de los estados gripales. Roibos vitamin polen. Su delicioso sabor te seducirá desde el primer sorbo, gracias a sus ingredientes. Roibos, manzanilla, melisa, hojas de ortiga, romero y polen de flores. La manzanilla es relajante, digestiva y ayuda a aliviar la tensión abdominal. El polen de flores es un alimento de gran aporte nutricional con función reconstituyente natural. Facilita la digestión y el tránsito intestinal. El roibos es una planta con grandes propiedades. Antioxidante, diurético, relajante muscular, isotónico, antihistamínico y favorece el proceso digestivo y el tránsito intestinal. Además, el roibos vitamin polen está especialmente indicado para combatir los resfriados por el cambio de temporada o para combatir los momentos de cansancio psicofísico. Es una bebida natural para todas las ciudades. Además de mantenernos hidratados, aporta tantos minerales que lo hace especialmente indicado para consumir después de la actividad física o personas muy dinámicas. Indian Secret. La infusión Indian Secret contiene una mezcla de ingredientes con una amplia gama de beneficios para la salud y puede ser altamente efectiva para reforzar el sistema inmunológico. El hinojo es conocido por su capacidad para aliviar la congestión y la inflamación en las vías respiratorias, lo que puede ser especialmente útil durante un resfriado. También puede ayudar a mejorar la digestión y reducir la hinchazón. La piel de naranja contiene vitamina C y compuestos antioxidantes que pueden fortalecer el sistema inmunológico, combatir la inflamación y ayudar a proteger las células del daño oxidativo. La canela tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a combatir infecciones y reducir la inflamación en el cuerpo. El regaliz es conocido por sus propiedades antivirales y antiinflamatorias, lo que lo convierte en un aliado valioso para el sistema inmunológico y para aliviar la irritación en la garganta. El cardamomo es rico en antioxidantes y tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a combatir infecciones y promover una buena salud digestiva. Las vallas de nebro tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden contribuir al bienestar general y al sistema inmunológico. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina, que puede mejorar la absorción de otros nutrientes y antioxidantes en el cuerpo, potenciando así sus efectos beneficiosos. El clavo contiene compuestos antimicrobianos y antiinflamatorios que pueden ayudar a combatir infecciones y aliviar el malestar. En conjunto, esta mezcla de ingredientes puede proporcionar un impulso a tu sistema inmunológico al ofrecer una combinación de antioxidantes, compuestos antiinflamatorios y propiedades antimicrobianas. Ya lo tienes todo listo para combatir el frío. Acuérdate de dar like a este vídeo, seguirnos y darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un horno nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo.